Yo no te hago falta Para nada, no quiero nada de ti Para nada, así no quiero seguir Para nada, para nada, para nada Todo terminado, no quiero estar a tu lado Yo que sigo enamorando y no aguantaré No voy a llorarte, repite cuando me faltes Porque ya me acostumbré mi soledad No quiero nada de ti Para nada, no necesito tu amor Para nada, no quiero nada de ti Para nada, así no quiero seguir Para nada, me voy a marchar Lejos, no quiero vivir Preso, en mi fantasía Creyendo que tengo tu amor No quiero nada de ti Para nada, no necesito tu amor Para nada, no quiero nada de ti Para nada, así no quiero seguir Para nada, me voy a marchar Para nada, me voy a marchar Lejos, no quiero vivir Para nada, no quiero vivir Para nada, me voy a marchar Para nada, me voy a marchar Para nada, me voy a marchar Para nada, me voy a marchar